¿Listos para un nuevo episodio de Ingenia Telaz? Este es el foro en el que platicamos acerca de nuestra vida digital inmersa en las nuevas tecnologías. Cualquier sistema como el cuerpo humano es vulnerable a amenazas externas, solo por el hecho de existir. Lo mismo sucede con nuestros dispositivos digitales conectados a Internet. En el programa de hoy identificaremos las principales amenazas informáticas y cómo protegernos ante ellas. Así que ¡comenzamos! ¡Soy Enrique Rodal y les presento con mucho gusto a nuestros invitados de este día! De este lado me encuentro con Alberto. Alberto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. ¿Y qué estudias, Alberto? Licenciatura en Tecnologías de la Información. ¿Y por qué te interesó eso? Desde muy chiquito siempre me llamó la tecnología y a los cuatro años formate mi primera máquina. Vámonos de este lado con Paulino. ¿Cómo te encuentras, Paulino? Pregunta obligada. Sí, definitivamente. Muy bien, gracias. Qué bueno. También estudiaste Tecnologías de la Información. De hecho, yo también quise saber cómo funcionaban en algún momento los aparatos, sobre todo un radio. Pero lo desarmé y en el momento que lo quise armar ya no supe cómo hacerlo y bueno, me regañaron y fue... Pero fue mi primer acercamiento, nada más que ya yo no me quise ir hacia allá. Decidí otra cosa. De este lado, Álvaro, por ahí estamos platicando que aparte de que estudias igual la carrera como tus compañeros, también has dado clases. Sí, he dado clases de manera presencial y online en plataformas. Tengo un canal de YouTube, he dado clases en Udemy, es una plataforma de cursos. Y actualmente estoy trabajando en una agencia digital donde doy clases y aparte estoy a cargo del área de desarrollo. Eso está muy interesante. Ellos nos visitan desde la Universidad de Londres. Gracias por acompañarnos en este programa de Ingenia Telas que va a estar de superlujo. El 2020 fue un año insólito. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación ya evolucionaban aceleradamente, la pandemia de COVID-19 nos hizo mudarnos drásticamente y casi por completo a la vida digital. Esto nos trajo muchas ventajas, pero también quedaron expuestas nuestras vulnerabilidades en el área de la ciberseguridad, donde aún nos queda mucho que aprender. Desde que iniciaron los confinamientos, las amenazas informáticas por el uso de Internet incrementaron 75%. La pérdida de datos y la filtración de información son los riesgos que más preocupa a los internautas, organizaciones y empresas mexicanas. Además de que el 35% de ellas aproximadamente disminuyó su presupuesto destinado a la ciberseguridad. A consecuencia de los efectos económicos de la pandemia. Por todo ello, y dado que la vida digital seguirá creciendo, este es un buen momento para informarnos sobre las principales amenazas informáticas a las que nos enfrentamos por ser usuarios de Internet. Mucho ojo ahí. Conozcamos junto con los invitados de hoy las causas y consecuencias de estas amenazas para poder tomar acción y sobre todo para aprender a prevenir. Si de ahora en adelante nuestros estudios y trabajos se volcaran a las TIC y conviviéramos cada vez con dispositivos conectados a la red e incluso con el Internet de las cosas, es necesario primero conocer las amenazas informáticas que podemos enfrentar, ¿no lo creen? Como les decía, la mejor herramienta es la prevención. Así que me gustaría comenzar esta charla con una pregunta básica. Iniciamos con nuestra batería de preguntas. Las amenazas informáticas, ¿cómo las definirían? Alberto. Más que nada hay que entender bien el concepto. Una amenaza es un fallo, ya sea por error humano o por una mala práctica que se llevó a cabo. Puede ser tanto intencional que alguien le diga yo a él, oye, necesito que me hagas un programa, una plataforma, pero con una puerta trasera, un fallo. Yo te pago a ti y él me da el acceso a mí. Ahí ya estamos, ahí ya hay una amenaza. Y esto es de forma intencional. Es de forma intencional. Que sería más bien como, sería el resultado de. El resultado de, exactamente. Entonces, podríamos decir que una amenaza es la causa o riesgo que genera una cosa o una persona a algo o a alguien. Exactamente. ¿No? Perfecto. Empezamos con esa definición que es bastante interesante. ¿Alguien quiere decir algo distinto? No, pues realmente en esencia sí sería como, eso es, puede ser, generalmente es por error humano cuando se llega a presentar una falla y vamos desde el punto, que es el ejemplo básico que te ponen en la escuela, ¿no? Que está una secretaria, una persona y pegan la contraseña en la computadora, ¿no? Entonces alguien ajeno a esa computadora ve la contraseña y puede entrar, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos viendo una amenaza y puede ir, como lo comentaron, hasta el punto donde la misma persona que desarrolla un software, una aplicación, da entrada a alguien más. Y lo hace de manera intencional, vaya. Correcto. ¿Qué ejemplos se te ocurren de amenazas? Pues, básicamente este de la secretaria, podríamos mencionar a lo mejor. ¿Podría ser como secuestro de información? No tanto, sino sería como un acceso. Mal uso de la información. Exactamente, que alguien puede entrar y ya teniendo acceso puedes hacer lo que quieras con esos datos, ¿no? Desde falsificar los datos, de personificar a una persona hasta venderlos a quien sea, ¿no? Y que los ocupe para lo que él requiera. ¿Otro ejemplo de una amenaza? Bueno, hay varios y es que hay que entender que ningún sistema es perfecto y esa es la principal causa. O sea, todos los sistemas son grandes cúmulos, ¿no? O sea, está compuesto de muchos componentes y pues en algún momento algo tiene que fallar, ¿no? Casi imposible de que algo sea enteramente perfecto y es muy circunstancial. Así que tipos de amenazas hay varias, ¿no? Como comentaron mis compañeros, o sea, puede ser tan fácil como dejar la contraseña ahí pegada o directamente un hackeo en donde encripten toda la información, que es el secuestro de información. Claro, virus, gusanos, programas maliciosos, esos serían como algunos ejemplos. Yo creo que los vamos atacando bastante bien con estas preguntas. Siguiente pregunta. Digo, conozco también el término que se me hace parecido, que es vulnerabilidad, ¿no? Como ya lo estábamos hablando ahorita, que es el fallo, descuido o parte débil de nuestros sistemas y acciones como usuarios que nos ponen en riesgo. ¿Cuáles podrían ser algunas de ellas? Ahorita hablamos mucho de esto, como una contraseña mal usada, una contraseña insegura. ¿Qué otra cosa sería? Pues a lo mejor tu conexión de internet, ¿no? Lo que se conoce como firewall, que es una protección que tenemos con los paquetes que recibimos. También eso es muy ajeno a cualquier usuario y es una gran medida de inseguridad. Exactamente. ¿Nos pueden explicar aquellos que ustedes conozcan? No sé cómo lo son el Pishing, el Keylogger. ¿Los ubican? Sí. ¿Sí? Rápidamente, ¿qué es el Pishing? Sé que es la contracción de password, Haverstein and Pishing, que es cosecha y pesca de contraseñas. Que en este caso puede ser un correo y en ese correo a lo mejor te metan un poquito de miedo para que tú tengas que ir a otra página, a un URL que te pongan en ese correo y en esa página des todos tus datos o des la información que te estén solicitando. ¿No? ¿Ese podría ser el Pishing? ¿No estoy tan perdido? Bueno, yo creo que una definición de Pishing, para ser más concreto, sería, como lo dice su nombre en inglés, ir de pesca. Es la acción de capturar una contraseña, ¿no? Maliciosamente. Efectivamente, de una forma maliciosa. ¿Cuánta información? Si ustedes están, como yo, poniendo sus ideas en orden y aprendiendo mucho, les invito entonces a hacer una pausa. Porque al regresar, hablaremos sobre cómo las amenazas informáticas afectan nuestra vida cotidiana, pero también nos perjudican a niveles más complejos. ¡Nos regresamos! Hace unos años no existían todas estas amenazas de las que hemos hablado aquí, pero ahora debemos acostumbrarnos a que nuestra ciberseguridad es un asunto básico y cotidiano. Estamos en Ingeniatelas, platicando con nuestros invitados sobre cuánto han crecido las amenazas informáticas a la par de las nuevas tecnologías. Ahora continuamos con la charla y retomemos un poco esto de las amenazas. Ransomware. ¿Qué es el ransomware? Secuestro de información. Secuestro de información. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo operan? A través de una vulnerabilidad, como ya lo mencionamos antes todos. A través de una vulnerabilidad existente en un sistema, ya sea en un módem o inclusive en una computadora que no tenga un antivirus, se puede colar un agente malicioso, el cual si tú tienes, trabajas para una superempresa, tienes todo el expediente de ventas y alguien sabe que tú trabajas en Nissan, alguien puede. Secuestra tu información y te dice, oye, necesito que, si quieres la información de vuelta, págame. Usualmente se solicita. Comprometen en ese equipo. Sí, comprometen a todo el equipo. Secuestran el equipo en sí para que tú no puedas hacer nada y tengas la necesidad o la obligación de pagar por esa información. Que no siempre, es como un secuestro común. Pagas y no sabes si al momento de recibir el pago te van a liberar. O te pueden decir, ¿sabes qué? Ahora quiero más. Experiencia propia. En un proyecto, desgraciadamente, secuestro en una de mis computadoras y afortunadamente toda la información era ficticia. Pero la experiencia de que cualquier persona, inclusive nosotros del área de informática, estamos expuestos a un este... Si ustedes están expuestos, ¿qué pasa de la gente normal que no tiene esa información? Exactamente. Ahora, me gustaría retomar este ejemplo que nos estás dando más adelante para saber qué fue lo que hiciste cuando sucedió eso. Spam. ¿Qué es el spam? Básicamente el spam sería una táctica que se utiliza por envío de correos. Puede ser a través de publicidad, que es generalmente donde se da. Y digamos que por eso es que, de cierta forma, los correos o las empresas que tienen los correos generaron esa área de spam. Para que todo el correo, técnicamente basura, caiga ahí. Entonces, generalmente lo que se hace es, a través de un correo, como lo habías mencionado, se mete, no sé, la empresa Apple, ¿no? Que generalmente son empresas grandes las que ocupan Apple, Amazon, todo ese tipo. Te ponen el logo, te pone que viene de parte del director o al dueño de la empresa y que restablezcas tu contraseña, ¿no? Entonces, esa es una táctica de spam. Va acompañada de otro tipo de amenazas, bueno, de estrategias, sí, para obtener los datos. Y de ahí, digamos, que se toma esa información, ¿no? Básicamente el spam es eso. Que te llega un correo, tú lo abres porque ves de dónde viene. Y ahí, pues, hay que destacar cosas importantes que uno debe de tomar en cuenta a la hora que recibes esos correos, ¿no? Cuando estás viendo a lo mejor el logo de la marca que sea y hay que checar ciertos datos para verificar realmente si viene o no de eso. Y como bien lo comentas. ¿No necesariamente cuando lo abres sucede algo? No, hay veces que sí y hay veces que no depende el tipo de correo que sea. Hay correos donde sí, en cuanto lo abres, te meten un virus, un ransomware o lo que ellos hayan delimitado en eso. Pero generalmente funciona cuando le das clic al enlace, te abre a la página y a veces ya traen igual el virus, el gusano y se mete sin que llenes nada. Generalmente te piden los datos. Entonces ya cuando metes la contraseña a los datos, te manda según que tu contraseña no coincide o eso, o te redirecciona a la página original. De entrada sería bueno no abrir los spam. Sí. ¿No? Lo que ya está en nuestra bandeja de spam, no abrirlo. Bueno, de hecho es que hay formas de detectarlo sin que se abra. Desde que te llega el correo, aparece de hecho el correo de donde viene. Entonces ya cuando tú ves el dominio, que digo es parte de, que viene, no sé, que no viene de amazon.com, sino viene de amazon.co, punto otra cosa. Ya desde ahí empiezas a detectar. ¿Qué es lo que sucede? También pasa luego con los celulares, ¿no? Les ha pasado las llamadas y dicen este número no es seguro, ¿no? Algo que también me llamó la atención son los Keylogger, que son este, bueno, el Keylogger es registra y almacena todas las pulsaciones en el teclado y las envía a un fichero o las puede enviar por vía internet. No siempre el Keylogger puede ser una amenaza, pero si se ocupa de forma maliciosa, sí puede ser una amenaza y se maneja como spyware. Se me hizo algo muy interesante y algo que tenemos que tener muy en mente porque hasta en eso nos pueden ir checando y saber qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que tecleamos? Sí. Sí. Vamos ahora a lo que es la ingeniería social, que es otro término que también surgió. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, yo creo que es la acción más sencilla y más fácil de entender con todos estos riesgos, ¿no? Porque realmente no se necesita ningún tipo de conocimiento. Básicamente la ingeniería social consiste en engañar a la otra persona, ¿no? Puede ser tan fácil como ir a su centro de trabajo y decirle, oye, pásame la contraseña, ¿no? O que tal vez un empleo tenga las contraseñas en el pantalón, ¿no? Algo así, ¿no? O normalmente se hace a partir de, oye, esto va de la mano con el spam, como es con mi compañero, y pues te envían un correo, haciéndose pasar por Google, restablece tu contraseña, ¿no? Lo clonan la página y entonces capturan tus contraseñas, ¿no? Es la forma, pues yo creo, más sencilla. Pasa mucho con las parejas, ¿no? De que, oh, mi amor, dame tu contraseña y pues ya al final terminan y se queda con la contraseña y vámonos. Muchas veces utilizan este tipo de amenazas informáticas también para poder hackearlos y tener este tipo de contraseñas. Había escuchado por ahí que también existe una que se llama carnada. Alguien agarra y tira una USB en el piso, alguien más llega y la agarra, dice, bueno, ya me gané una USB gratis. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver qué tiene y en el momento que la mete y abre el documento, ¡boom! ¿no? Le roban la información. Sí, sí. ¿Conocen otro tipo de ingeniería social? Bueno, digo, esto no lo hice yo, en la universidad me platicó una vez un profesor, él se dedica directamente a la seguridad. Los contrataron a su empresa para medir precisamente esa parte de qué tan buena tenían la seguridad y su objetivo de ellos era infiltrarse en la empresa, haciéndose pasar por otros hasta el punto donde pudieran llegar. Entonces, ese tipo de ingeniería, digo, es como la más común que llegas con el gafete. Por ejemplo, yo vengo de Microsoft, vengo de Google, vengo a revisar tus servidores y como generalmente a las personas que están encargadas como de toda esa área, que es precisamente el primer filtro de seguridad, no las capacitan bien para identificar todo eso. Los dejaron pasar, los dejaron pasar y creo que sí pudieron llegar hasta donde querían, pero sí se dieron cuenta que habían infiltrados. ¿Cuáles creen que sean uno de los motivos por qué las personas se sientan vulnerables ante este tipo de amenazas informáticas? Yo siento que por desconocimiento. Desconocimiento de la información. Sí, porque no tienen, digo, y es algo normal cuando no estás dentro de esta área, no tienen precisamente el conocimiento para saber cómo defenderte o cómo evitar que lleguen hasta ese punto. Si en algún momento se capacitara a las personas para que pudieran tomar acción o medida cuando pasa eso, a lo mejor podríamos bajar mucho el índice, porque siempre el factor número uno son las personas. O sea, se puede contratar un sistema de seguridad muy grande, invertirle la cantidad de dinero que tú quieras, pero si la persona que está encargada de revisar una credencial no la revisa bien, no sirve de nada lo que inviertas. ¿Qué creen? Me estoy dando cuenta que nos está haciendo falta tiempo porque este tema es muy interesante. Es momento de ir al siguiente corte y al volver nos quitaremos el susto de estos panoramas de los que hablamos y conoceremos qué podemos hacer para vivir protegidos de las amenazas informáticas. ¡Regresamos! Regresamos a Ingeniatelas para definir lo que podemos hacer ante las amenazas informáticas. Probablemente ya se dieron cuenta de que es responsabilidad de cada quien cuidar nuestra seguridad en la red. Así que les dejo algunos datos para hacer conciencia. En el 2020, la mitad de los internautas en México fueron víctimas de amenazas informáticas, principalmente fraude y pérdida de información o financieras. Pero el 10% no actualiza su software y 69% no conoce o no utiliza la autenticación de dos pasos en aplicaciones y dispositivos. De hecho, el 95% de los fallos en ciberseguridad son causados por descuidos humanos, lo que ya estábamos hablando hace rato. Entonces, me gustaría que poco a poco nos enfoquemos en las soluciones. Antes de pasar a eso, ¿cuál creen que sea...? Bueno, la pregunta es así. ¿Qué se imaginan ustedes que sería el peor escenario para una persona, sociedad, empresa o gobierno que está lidiando con una amenaza informática grave? Paulino. Pues yo creo que el peor, peor escenario posiblemente sería el atacar directamente a un gobierno, ¿no? Por ejemplo, muchas centrales eléctricas, ¿no?, nucleares, pues están conectadas a través de internet. Sí, sí, sí. ¿Qué tal si alguien se mete ahí? O sea, ya ha pasado, o sea, se pueden modificar toda clase de cosas y pueden ocasionar catástrofes. Que roben los códigos nucleares. ¿Sí podía suceder? Sí, perfectamente, sí. O sea, incluso hasta en instituciones, o sea, en gobiernos, se ha visto esto, así como en Venezuela. Sí, y además ese es el peor escenario que podría existir, ¿no? El peor. El peor escenario, ¿no? Tampoco hay que irnos tan drásticos, pero bueno, es el peor escenario. ¿Consideran que las amenazas informáticas seguirán existiendo o hasta creciendo en el futuro? ¿Y qué amenazas imaginan que deberemos enfrentar en unos 10 años? Alberto. De que van a seguir creciendo, las amenazas van junto con la tecnología, porque al final de cuentas también es tecnología que avanza. Exacto. Sí, van a avanzar en 10 años o en 2 años o mañana. ¿Cuál sería la que yo creería? A nivel empresarial, ransomware e ingeniería social. Como lo dijo acá mi compañero Álvaro, cualquier persona, yo me puedo colar a una empresa y hablar con la secretaria, en tener acceso, porque usualmente las secretarias llevan muchas veces las contraseñas o las cuentas de los directores o jefes de área. Yo hablo con la secretaria, me quedo con la información y santo remedio. Yo prácticamente puedo transferir la empresa a mi nombre. ¿Quién se enteró? Nadie sabe. ¿Y quién tuvo la culpa? La secretaria. ¿Y a quién van a culpar? A la secretaria. Exactamente. Exactamente. Las amenazas van a seguir existiendo. Yo creo que lo que va a ir modificando van a ser las estrategias de cómo conseguir esa información. A lo mejor ahora es otra estrategia. Te vas por la izquierda, te vas por la derecha, te vas por enfrente. No, no pasa de eso. Si las nuevas tecnologías, las TIC y el Internet de las cosas formaran parte de nuestra vida diaria, ¿qué necesitamos hacer a nivel individual, pero también social e incluso gubernamental para prevenir algún ciberataque o ciberdelito? Álvaro. Pues no podemos esperarnos a que algo pase. Siempre hay que estar previniendo las cosas. Es parte de la cuestión de la seguridad. Entonces, yo consideraría que la parte más importante, digo, como lo comenté a lo mejor en bloque anterior, fue que capacitar a las personas porque es el primer factor. El primer filtro siempre va a ser una persona. Independientemente de que se invierta lo que se invierta en seguridad. Si una persona no revisa lo que tendría que revisar de forma como tendría que hacerlo, pues ya. Sí, se debe de seguir una metodología. Exactamente. Ciertos pasos para poder evitar este tipo. De hecho, también sería como algo importante que deberían de incluir todas las empresas, ¿no? Constantes capacitaciones en seguridad y estar hasta cierto punto o cierto momento a la par de las capacitaciones, estar revisando los sistemas, ¿no? Que si ya falló o se cayó el firewall o esto, tener a lo mejor uno de respaldo en lo que arreglan el aparato, en lo que reparan el equipo, en lo que se tiene siempre tener bloques adicionales de seguridad para evitar que siga pasando las personas como quieran. Bueno, ¿nos pueden compartir alguna experiencia personal relacionada con amenazas informáticas como las que ya describimos? Ahorita vamos contigo, Alberto. Sí. Paulino. Bueno, yo creo que una experiencia que he tenido, pues muchas veces creo que todos estamos expuestos a que nos recibimos correos fraudulentos, ¿no? Y más que nada, pues yo creo que personalmente he visto muchos ransomware que se hacen pasar por videojuegos, ¿no? Digo, la mayoría de nosotros y la gran población, pues ya está muy adentrada en los videojuegos y muchos de esos se hacen pasar por ransomware. Entonces, juegas el videojuego y ¡pum! te encripta toda la información. Y chistosamente había el caso de un programador que se le hizo divertido hacer que en vez de dar dinero para desencriptar tu información, que jugaras un juego muy complicado para lograr... Hacer tiempo y en eso te estuviera robando la información. No, de hecho, no era malicioso, aunque solo esperaba que pasaras un nivel muy complicado para que te desencriptara todos los archivos. ¡Guau! Sí. O sea, hasta en los juegos, me siento culpable porque yo, a mí me encantan los videojuegos. Ahora voy a tener más cuidado. Alberto, hace rato nos comentabas algo que te había sucedido. Sí, para un proyecto era información ficticia. Afortunadamente, y vuelvo y recalco, no tenemos cultura informática. Y todas las personas no tienen el uso adecuado de hacer respaldos de su información. Así que nosotros, como personas de informática, siempre recomendamos que hagan respaldos de toda la información que tengan. Sean fotos, sean textos, documentos, archivos, etc. Lo que sea, siempre tengan una copia. Háganla constantemente. Yo, afortunadamente, tenía una copia de la información y pude presentar mi proyecto. Y de ahí va mi siguiente pregunta. ¿Ustedes cuáles son las medidas de prevención más básicas que llevan a cabo para protegerse de las amenazas informáticas? Y que les puedan recomendar al público que nos están viendo. Empezamos contigo, Álvaro. Pues yo creo que la parte más básica es siempre tener el equipo, cuentas, lo que sea, con contraseña. Eso sería como lo más básico, que no las compartan, que tengan contraseñas diferentes. Porque también lo que suele pasar es que una persona tiene la misma contraseña en todos lados. Entonces, te roban una contraseña y ya tienen acceso a todas tus cuentas. Entonces, tratar de tener esa parte de una contraseña diferente en cada aplicación, dispositivo, lo que sea que utilicen. Y si es complicado aprenderte una contraseña, imagínate aprenderte 10. Entonces, hay aplicaciones que te permiten almacenar esas contraseñas. Entonces, le generas una contraseña a una red social, a otra red social, a otra red social. La almacena, se llaman llaveros digitales. Google tiene en su sistema operativo una, Samsung, digo, hay muchas en el mercado. Y generalmente, accedes desde una cuenta en internet. Entonces, cuando te logueas o te quieres loguear a una aplicación, en automático se activa y te pide una contraseña maestra. Entonces, nada más te aprendes una contraseña y mantienes contraseñas diferentes en todas las aplicaciones. Muy importante lo que nos dice Álvaro. Y muy importante también lo que nos comenta Alberto sobre su experiencia. Hacer respaldos de información. Ahí lo tienen. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Y en este caso, más vale prevenir que lamentar. Con esto se termina el episodio de hoy en el que nos acompañaron Paulino, Álvaro y Alberto. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos y compartirnos la información tan importante en esta era digital. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho al igual que yo. ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.